Amigos hispanoparlantes, no, no es un celular, soy lo Jules, y como decían, no es un celular, ustedes que dijeron es un smartphone, no, 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 es el Decepticon Bozo de Commander Wars, en su tamaño Legends, que en su modo tiene, podría considerarse un Triple Changer, sí, porque se transforma en tres cosas, en primer lugar este viene en esto que es como una especie de smartphonecito, un teléfono inteligente, porque pues aquí tiene su botón como el, voy a centrar, aquí tiene su icono del correo, del chat, documento, fotografía, la señal, el wifi y su batería, y aparte tiene su bonito wallpaper acá de, del logo Decepticon, así se ve y trae sus botones, estos simulan ser botoncitos yo creo que de volumen, acá también, así que cualquiera que los ve en la calle va a pensar que esto es como un teléfono de alta tecnología y no, no, es un temible Decepticon parte de la nueva interacción que va a tener Soundwave de Titan Return, va a ser compatible con él, y vamos a ver su segundo modo, su segundo modo, aparte de que la transformación es así como medio gacha, la verdad, su segundo modo es, pues no sé qué es, sigo tratando de entender qué es, aquí lo que vamos a hacer es, obviamente separamos esto, pasemos esto que era parte del teléfono así, que eran las bocinas según los volteamos de esta manguera, aquí viene una parte que es muy complicada porque hay que voltear estas rueditas, este panel de acá, hacia acá, para que muestre esas rueditas, lo cual es muy muy complicado, bajamos esto, hasta las volteamos así para que salgan para acá, y, ah mira, no me salió tan mal, algo estoy haciendo mal, eso es definitivamente lo sé porque, porque no me está quedando como debe de quedar, no, si estoy haciéndolo bien, se copla, se voltea, se copla, no, si, si estoy haciéndolo bien, bueno, bueno, este es su segundo modo, verdad, su segundo modo es esto, esto que es esto, es como una especie como de vagoncito, rueda, ¿qué será? pues no sé qué, qué modo, qué es una, será una patineta para Shockwave, una plataforma móvil, ¿qué será? será para el que desfile la primavera, no sé este modo que es, no tengo ni idea, este sí no me gustó para que vean, ahora vamos al tercer modo que es obviamente el modo ave mecánica asesina, vamos a acoplar las llantitas así, volteamos el panel, estos los hacemos hacia adelante y va a llegar hasta ahí, nada más, sacamos las alas, la colita la levantamos así, le ponemos acá, bajamos las patitas y acá levantamos su carita de esta manera y ya tenemos a Bozo, se ve bonita, en modo, en modo bestia asesina, que es este modo, pues se ve bien, se ve cumplidor, aquí tenemos tres, sus piquitos, sus diademitas con sus audifonitos ahí para que se comunique con Soundwaves, Soundwave, muy bien, digo, este es súper, 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 súper breve, ¿no? es una figura pequeña de tamaño Legends, que tiene un, el tercer modo forzado ese, como de carrito, plataforma móvil, horrible, pero bien, y su modo smartphone también está asqueroso, pero bueno, el modo figura acá, pues sí, el modo figura, ajá, el modo ave se ve bien, veanlo, sí, 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 este sí lo recomiendo, nada más que nunca lo transforma en el modo carrito, ok, pues eso, pues ya necesitamos darle zoom, o tú ves que es consciente que le hagamos un zoom, ¿no? ¿verdad? Pues ya se ve, se ve bien, ahí está el, el pajarraco este, bien, bien, este sí me gustó, del 10 le doy un 6, porque es de panzazo, eso del modo llantitas asquerosas, pero bueno, en fin, amigos hispanoparlantes, esto es esta breve video, esta breve revisada, no video review, ¿verdad? No estoy en otro canal, este, nos vemos en la siguiente, déjenme sus comentarios a ver qué opinan de este muchacho, y nos despedimos, chao.